El hombre que se ha convertido en un padre adoptivo para el príncipe Harry en su nueva vida a Los Ángeles. Las amistades se han convertido para los duques de Sussex en su principal apoyo en su nueva vida lejos de la Casa Real Británica. Para contextualizar, la amistad entre el príncipe Harry y el músico David Foster surge a través de sus mujeres que son amigas desde la infancia. Por otro lado, él estuvo casado con Yolanda Hadid, la madre de los modelos Yigri, Bella y Anguar Hadid, y este sería su quinto matrimonio, con una mujer a la que dobla la edad. Un vínculo de muchos años atrás, Meghan Markle y Catherine McPhee se conocen desde niñas y dieron sus primeros pasos en el mundo de la actuación juntas cumpliendo ambas su sueño. A pesar de que sus vidas hayan cambiado mucho, nunca han perdido el contacto, eso sí, ella no estuvo presente en la boda de los duques de Sussex. Con ellos viviendo ahora en Estados Unidos podrán recuperar el tiempo perdido.